Tres años de gestión, una gestión que hoy es obligatoria comentar lo que ha hecho el municipio de Punta del Este a la comunidad, a los vecinos, por parte de quien les habla y de los concejales que participan en este municipio. Han pasado tres años muy rápido, con muchos hechos importantes, que bueno, ahora la gente va a escuchar y creemos que un municipio que ha trabajado con puertas abiertas, referente en Punta del Este y por sobre todas las cosas, con todo lo que hemos hecho, que es mucho. Nosotros estamos convencidos que el municipio ha trabajado de muy buena manera, pero la satisfacción del vecino es el que nos va a decir si está contento o no. Primero, el trabajo en equipo que ha tenido este municipio de Punta del Este, con un equipo importante de concejales, con un funcionariado municipal involucrado en que todo se lleve de la mejor forma, vecinos técnicos involucrados para el trabajo y todo lo que ha hecho el municipio como ser continuar con alcalde por un día, eventos permanentemente para la comunidad. Hemos salido al exterior a traer congresos para Punta del Este que consideramos importantes para cortar la estacionalidad del balneario. siempre estar atento a lo que el vecino nos solicita y poder darle esa solución que nosotros creemos que ha sido efectiva. Recuperación de espacios verdes, en fin, una cantidad de temas. Nosotros tenemos varias comisiones, medio ambiente, cultura, eventos, todas esas comisiones han trabajado a conciencia y no dejo de destacar siempre con la colaboración de todas las direcciones de la Intendencia que sin ellas, en muchos de los casos, no podríamos llevar a cabo todo lo que el municipio hace.